Recordad que podéis ganar el videojuego que vosotros elegáis con el sorteo que tenéis en la descripción, además de un link de Instant Gaming donde podéis comprar vuestros videojuegos de PC o consola muchísimo más baratos y así me apoyáis. ¡Gracias! ¡Hola amigos a todos! ¡One more time! Y ya, solo con oír la música, ya sabéis a lo que vamos a jugar. Bueno, con eso y con haber leído el título del vídeo, porque sois tan listos que sabéis que el título del vídeo suele coincidir, con el juego que vamos a... ¡Empecemos con el vídeo! Chicos, vamos a empezar aquí. El otro día estuvimos jugando los mapas estos que están aquí recomendados y nos quedamos por el Helicopter Rampage, así que hoy ya vamos a ir al Dimensions. Buenas noches, hijo. ¡Espera, papa! ¿Qué es una Dimension? Necesitas dormir. ¡Por favor, papa, explícamelo! Yo le meto dramatismo. Venga, va, escucha. Hay 10 dimensiones. Y todo empieza con un simple punto. Un punto se llama Dimensión 0. Después de eso viene la Dimensión 1, que es una línea, una dimensión. Y eso es todo lo que necesitas saber. En Internet tienes toda la información que quieras. Cierra los ojos e imagínate navegar a través de esas dimensiones. ¡Ah! Una dimensión. Ah, vale, una dimensión. Es decir, simplemente una línea. Solo tenemos una dirección en la que ir. Dos dimensiones. Podemos ir arriba y abajo. Y ahora tres dimensiones podremos ir hacia... ¡Ah! ¡Hacia la muerte! La demostración de que el tiempo... ¡Oh, Timmy! Bueno, aquí estamos en las tres dimensiones. La cuarta dimensión, que es que nos hemos ido al tiempo... ¡Ah! Nos hemos ido al pasado. Claro, ha habido un cartelito ahí atrás y no lo he leído. La cuarta dimensión es el tiempo. Chan, chan. Podemos estar en el mismo sitio sin solaparnos porque estamos en otro momento. Zona de ovnis. Vale, es una batalla. Es una batalla contra un boss. ¡Eh! Vale, me he matado yo solo contra la pared intentando... Vale, ¿vamos a conseguir que llegue Timmy vivo al final de alguna fase? No es una prioridad mía, precisamente. Pero ya como... No sé. Como elemento extra de la partida. A ver si conseguimos que Timmy... ¡Ah! Dimensión 4. Son las tres dimensiones anteriores. A ver... Pero también está el tiempo. ¡Oh! ¡Ah! ¿Me he dado contra el cuerno del mamut? ¿O es que he estornudado muy duro? ¡Ah! Timmy se ha ido al inframundo. Iba a decir al ultramundo. Timmy se ha ido al inframundo, de repente. ¡Ah! ¿Me ha roto un brazo? Pero sigo vivo. Vale, ahora viene la batalla contra el boss, igual que antes. Y esta que es la quinta dimensión, la dimensión desconocida. El alien te ha retado. Evita las zonas rojas. Doy por hecho que las zonas rojas y a lo mejor el punto de mira que te disparan si te quedas ahí. Vale. A lo vez se quedan como dos huecos y en uno de los huecos se queda el punto de mira. Vale, vale. El punto de mira no se mueve, ¿se queda siempre en el mismo sitio? ¿Qué? ¿Qué me ha pasado? Calambre. Ya no puedo con esto. Autodestrucción. Échate atrás. ¡Eba! Autodestrucción. Y mi brazo, ¿lo ves? Ahora es más largo. Ahora puedo rascarme el tobillo estando de pie. ¡Ey! Ahora estamos en otra dimensión. Oh, la puerta está cerrada. Tenemos que esperar. ¿Lo ves? En esta dimensión Timmy sigue vivo. La dimensión 6. Un plano de posibles mundos donde podemos comparar la posición y los posibles universos que empiezan en las mismas condiciones iniciales como este. ¿Eh? Este es el que creó el Big Bang. ¿Dónde se supone que...? Ey, la florecita esta ya apareció el otro día también. No sé qué es exactamente. ¿Por qué hay caracoles gigantes? ¿Por qué hay un pavo gigante que me dice que vaya para atrás? Porque tengo que coger el huevo. Y ahora dárselo. ¡Señor pavo! ¡Ah! ¡No! Dimensión 7 y 8. Posibles mundos con diferentes condiciones iniciales. Todo es diferente desde el principio de los tiempos. ¿Sigo vivo? No sé si sigo vivo. ¡Sigo vivo! Con los dos brazos Wi-Fi. Dos brazos Wi-Fi. Dimensión 9. Comparamos todas las posibilidades de las historias del universo empezando con diferentes leyes de las físicas. Vale, aquí hay diferentes leyes de las físicas. O sea que... ¿Y la dimensión 10, papá? ¿Cuál es la 10? La décima dimensión es el punto en el que todas las cosas son posibles e imaginables. ¡Oh! ¡Me lo he pasado! Desde... No, no lo puedo leer. Mira afuera. Toca Césped. Dimensions. ¡Tararán! Oye, pues ha estado curioso. Hemos aprendido física. 200 segundos redondísimos. Los Seginators. ¿Qué es un Seginator? ¿Tienes lo que hace falta para vencer al líder y acabar este apocalipsis? Yo creo que sí. Mi abuela dice que sí. Abrete el espacio para saltarte la conversación. Bueno, ¿dónde estamos? ¿Quién eres? Oh, hola. Perdón por asustarte. Me llamo Lucecita y eres uno de los pocos supervivientes que han quedado. Necesito tu ayuda para vencer al líder y acabar con esto. Sígueme. Pero... ¿Qué? ¡Wiii! Acabemos con el líder. Hugo... ¿Qué ha pasado? ¿Ha salido una cabeza gigante ahí detrás? Ah, ahí... ¿Eh? Ah, 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 has muerto. El tío del Segway. Tab R, ¿repetir? Ah, tab R. Ah, mira. Mira, eso no lo sabía yo. Tab R y no tengo que salir a lo del menú, o sea, a lo de repetir y todo eso. Pues ahí aparece una cabeza. Son mis propias... Son las cabezas de los otros jugadores. Vale, ahí teníamos que... No, ahí tenía que haber parado. Ahí tenía que haber parado. Ah, vale. Tenemos que esperar a que esto vaya avanzando. A ver, ahí está la Lucecita. Hola de nuevo. Se está haciendo tarde. Ah, ah. ¿Qué ha sido eso? No tengo ni idea. Ah. Eso es ilusión lo que vimos era un mapita de estos del desierto, ¿no? Espérate, espérate, espérate. Esto avanza. Nos vemos al final de la cueva. La Lucecita esa nos estará traicionando, ya verás. Será la mala. ¡Ahí va! ¡No tan rápido! ¿Eh? Ah, mira, ha venido un señor y me ha partido la tibia. Ah, y yo solo la otra. Ah, me rompo solo. Me rompo solo. Lo llevo ahí colgando la pierna. Ah, vale. Ahora subimos aquí. Ahora hemos llegado ya al final de la cueva. Ah, señor, no. Eh, tengo que ir por aquí. Atrás, señor. Fuera. Ah, vale, no. Era solo tirarlo abajo. Ah, ah, ah. ¿Y sus cuchillitos? Tiene cara rara este señor. Uh-huh. Uh-huh. Ah. Estaba pensando... Voy a acercar... ¿Para qué? No, porque estoy monger. Estoy monger y he acercado mi nuca a sus katanas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué? Por... Pero por... ¿Por qué he hecho lo que he hecho? No lo sé. ¡Ah! 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 ¡Me duele! Vamos a repetir. Y ahora sí. Nos vemos al final de la cueva. ¿Por qué siempre me parto las tibias? La tibia. ¿Por qué tengo una tibia Wi-Fi? No me la puedo arrancar. Me va haciendo tope en la rueda. No me puedo arrancar esa tibia de sobra. Ah, bueno, sí. Se ha caído. Era una tibia. No, y ahora la otra. No. Las tibias de leche. Vale, antes nos hemos quedado aquí arriba. Arrastrando ahí. ¿Qué? ¿Qué? Ah. Vale, mira, aquí está. ¡Ayúdame! ¡Ah! Ahí se lo llevan. Madre mía. ¿Eh? ¿Es cosa mía o así corro más? ¿Qué chaval? Mira la velocidad. ¡Ah! Vale, tenemos que atacar. ¡No! Vale, antes nos hemos quedado... Ah, vale. Aquí está. ¡Ah! El pie. Aquí está el boss. Vale, 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 vale. Ahora que tengo que... Ah, mira. Ah, vale. Ahora tengo que darle. Y le quita un poco de vida. ¡Qué bala! ¡Qué bala! ¡Qué bala! Vale, ya le damos otra torta. Vale, vale, vale. Aquí me sirve, me sirve, me sirve, me sirve. ¡Muerto! ¡Sí! ¡Hemos acabado con el líder! ¡Oh! Ha sido increíble. Lo he visto todo. Gracias por acabar con todo esto. Eres nuestro héroe. ¿Con qué? Acaba con el líder, pero... ¿Y qué significa Seginators? De Seginators. ¡Terror en el balcón! Hace unos movimientos molones y guarda los replays. Intenta descubrir ciertas situaciones. ¡Moder, mía! ¡Indiana Jones! Ahí en la vagoneta. ¡Ah, vale! Esto es una caída brutal y es simplemente para tener ahí replays y cositas ahí molonas, ¿no? Vale, o sea, no hay realmente objetivo. Es simplemente conseguir, yo qué sé, situaciones... ¡Ah! Situaciones un poco agresivas. ¡Ah! ¡Ah! Tío, llevo hasta el otro lado. Me he desnucado ahí con... Me he dejado los dientes en el borde. ¡Ah! ¡Ah! Por cierto, ¿me puedo salir del... Del este sin... O solo cuando muero? ¡Pff! ¿Qué hago con este qué? ¡Ah! 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 ¡Wiii! Vale, yo considero que me lo he pasado. Apresurándote al polo norte. Vamos allá. Santa Claus tiene mal genio, especialmente cuando llega tarde. Feliz Navidad es el 2011 a todo el mundo. ¿Sabes que el juego este es viejo cuando este nivel se hizo antes de que algunos de vosotros nacierais? ¡Eh! ¡Papá Noel! Ahí había un texto que no he podido leer, otro texto que no puedo leer porque está mal diseñado. Esto no, ¿qué ha pasado? Hemos perdido... ¡Ah! Si pierdo los elfos, dejo de moverme. Solo me queda un elfo vivo. ¡Corre elfo! ¡Timmy! ¡Timmy! ¡Ah! Espérate que puedo volar. ¡Ah! ¿Que puedo volar? ¡Hasta aquí! ¡Movemos! ¡Trozos de mierda! ¡Wiii! Bueno, aquí pone que tenemos que ir para abajo. Vale. Pone que tenemos que ir para abajo. ¿Por qué habían cuchillos? ¡Ah! Espérate que se me gasta. Se me gasta el poder de volar y luego se recarga. Vale, 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 vale. Es la barreta de ahí arriba, a la derecha. Ese oso polar, por cierto, está pasando un poquito de hambre. No pasa nada. Los pequeños timis no pasa nada. Vale, vale. Hemos pasado esto. Ahora tenemos que volar. No demasiado, porque había unos cuchillos ahí. Y volamos otra vez. Mira, que se me gasta, que se me gasta. ¡Que se me gasta! Aguanta, papá. Papá Nawel. Vale, vamos a llegar hasta el final, porque tenemos que entregar los regalos para que todos los niños... Ah... Para que todos los niños tengan lo que han pedido, si es que han sido niños buenos. Oh, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Dale, duro, duro. Y ahora tenemos que volar otra vez. ¿Llegaremos o qué? Ahí, 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 seguimos... Eh, hemos recogido a otro timi. Ahora ya deberías de saber lo que hay que hacer aquí. ¡Ay, ay, 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 el bordecito, chaval! ¡Oh! Ya hemos conseguido salvar la Navidad. Así que nada, hasta aquí va a llegar este vídeo. Feliz Navidad desde el 2011 a todos vosotros. Si os ha gustado y queréis más, dadle a like, suscribiros para no perder los futuros vídeos. Por aquí tendréis algún vídeo recomendado para vosotros, que seguro que os encanta. Y como siempre, ya nos... Ya nos veremos one more time. ¡Oh, yeah!